Lo de Cláudia Shema, los espectaculares que se han contratado. Ah, pues eso es un asunto del movimiento, del partido. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno. Pero para mí todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera. Mira, reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional. No sólo son de los mejores servidores públicos, administradores, políticos de México, sino del mundo. Para que dimensionemos lo que tenemos, de los mejores del mundo. Y vuelvo a repetir, no es fácil gobernar. Gobernar no es que es un actor, un cómico que le cae muy bien a la gente, un artista, un millonario. No.